bienvenidos a mi canal es Jacobo aquí ustedes mostrándole un poco de lo que ustedes pueden aprender sin mucha plática sin mucha información para que no se confundan ahora comenzamos bueno aquí en esta parte les estoy mostrando el comienzo de una canción de aldo monjes que los cumpla feliz amada mía y lo que les quiero traer es esto que les voy a mostrar ahora sí pongan mucha atención vamos a hacer el requinto lo voy a mostrar en varias en varios acordes pero quiero que recuerden una sola cosa este está en do la segunda y la primera la primera y la segunda y en el segundo traste la segunda entonces este es do así le dejamos el dedo y luego hacemos esto la segunda y la primera pero en separado los dedos y movemos dos ok se oye bien bonita esa parte ok pero esta es la secuencia para empezar a requintear fíjense en esta secuencia porque se va a repetir en otro lado más adelante ok 2 2 2 y luego casi pegadas una y una aquí no es acorde pero cuando hacemos esto es como un pase nada más y que se oye bien bonito ese pase ok esta parte la vamos a repetir en otros lados ok fíjense en esta un desliz cuando hacemos el desliz lo tocamos enseguida dos veces ok acuérdense bien este este ahogue ese es el que le da la el el este el efecto le tocó pero luego la pago ok ahora fíjense en esta la misma secuencia pero en diferente acorde y este pues se va a recorrer para acá este va a ser re lo mismo lo mismo ok este es el comienzo de requinto para empezar a requintear la misma secuencia dos y luego dos otros dos iguales no más se recorre no más 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 bueno ya los que ya saben esa canción ya se pueden guiar por esa melodía pero el punto era el requinto era el requinto si aquí es do aquí es re y aquí es mi y ahora vamos a comenzar requinto aquí en lugar de comenzar aquí vamos a comenzar aquí y luego vamos a empezar esta y bueno mis amigos espero que les haya gustado esta introducción a la requinto no soy muy experto en requinto pero lo que yo sé se los quiero mostrar así que pues nos vemos para la próxima dios les bendiga y que les sirva este vídeo hasta luego no 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 no